Hola a todos y bienvenidos soy Odric de ChileCraft3 Estamos aquí en la quinta parte Señor de los anillos en Minecraft Si, quedo con mi caballo aquí No me acuerdo si le puse nombre o no Hace mucho que no graba esta serie A ver, ven acá Bueno, si no te puse nombre No te voy a poner porque voy a morir pronto Lo presento Lo presento, lo presento Moral Orcos infames Au Oye, eso es como lag Del modo que Bueno, me instalé un pad de mods Como estarán viendo ahí el de El que me muestra el Aquí cuando apunto algo Eh, una espada A ver Eh Bueno, me voy a poner estas Esto no lo quiero Orc Dagger A ver, la vamos a cambiar por eso Poner esto por aquí Esto lo vamos a botar Bueno, me instalé esto que es como un indicador de vida Si yo apunto ese calamar por ejemplo Arriba a la izquierda me sale su vida Que tiene 8 o 10 No sé por qué, no de eso se debería Ahí mi caballo que tiene 15 o 16 Y voy a ver si es que le doy un No, mierda No Una manzana Se debería curar No, no se No se cura What? Eh, bueno Como ven no están los puntos marcados del mini mapa No sé por qué chucha Ok, what? Un oso 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 asqueroso, te voy a matar Ven aquí oso Ven Oso Muere oso Oh, quita 5 Aquí en la daga quita 5 medio piel de oso Si, tengo 5 de piel de oso Un pollo Que no quiero dejar a mi A mi caballo atrás Así que lo voy a ir a buscar A ver Y creo que esas cosas Esas entorchas están Mapuyas que la chucha Vamos 5 Ven aquí Corre Voy a entrar a la casa mejor Si, porque Y voy a ver si es que tengo lana o algo así Para poder dormir dentro Le voy a bajar la La música esquerosa Aún no, no estoy seguro de Ahora me dice Me dice Cuanto quita cada arma Voy a dejarte aquí caballo No estoy seguro de cual es la mejor Ahora lo voy a descubrir Tengo un arco Y tengo 4 flechas Esto no se para que lo quiero Bueno A ver A ver la flecha A ver la otra No, ahí está bien, perfecto Bueno No hay nada más por aquí No No tengo para dormir tampoco Bueno, me instalé otro mod Que es el Backpack Que por aquí deberían estar Lo que son Aquí están La más básica Cualquiera No sé esta No, era con la R No, era con la R Con la R puedo ver como se craften Como es Con cuero Y con un 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 Dada, como se llama Lo que voy a hacer Voy a sacarme una del Del De aquí ¿Por qué? Porque si A acumular A acumular Si, como si Ahí, no Voy a ponerme aquí Options JetMod Down Voy a sacarme una de aquí Para tener más espacio en el inventario Bueno, ahora nos vamos a poner el RecipMod Si RecipMod Down Eh Si, así Perfecto Como ven Tenemos nuestra mochila Hacemos clic secundario Que hay otro inventario El cual tengo Voy a dejar todas las cosas Que por ahora no necesito Que son estas cosas De aquí Esto, esto Pechuga No sé Esto si lo voy a necesitar La comida no Esto El arco es Y ahora Que voy a hacer Voy a Esperar que se haga de noche Porque la verdad es que Está todo lleno de De orcos Debería volver No Esto no es A donde estaba Ya que Debería guardar el punto A ver Esta cuánto te quiere No, no, no Caballo, caballo, caballo Sale de ahí, caballo 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 Le hacíamos Yo sabía que no tenía que poner este nombre Yo lo sabía Que eso, bueno Hay vidrio ahí Ok Ah, una casa Una casa Hobbit Está como Encondida What A ver Ok Ya cometí el error De morir por no comer Así voy a intentar No morir de nuevo A ir directamente a esa casa Hobbit A ver Bueno Bueno tías, señores Le rompo un perro Y que huea Y que pasa No No va a gastar de mi comida Vamos a comer ese Perfecto Señores Hobbits ¿Cómo están? Esto está al revés No me interesa Ok Ok Su casa es más pequeña Que lo normal Y voy a dormir aquí Ok Dice que Oh, hay una nueva actualización Del señor de los anillos En serio Update apart Ok Para el próximo capítulo Estará actualizado No tenés idea Si no ya lo hubiera actualizado Para el próximo capítulo Estará actualizado Este mod Y hay mucha comida Voy a llevar toda la comida Porque es necesario Para la supervivencia En Minecraft Podría llevar este No, mentira Se rompió Mucha comida Esto no No es cosas Y voy a matar La mayor cantidad De orcos posibles Para Eh Olito Para Eh Ganar Este Puntaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahí es en el cofre? No entiendo No lo entiendo No lo comprendo Voy a ganar La mayor cantidad De puntaje que pueda Para Creo que si llego A los mil orcos Si, creo que Tengo que matar a mil orcos Vean Para Para Llegar al A Sauron Que sería matar Al enemigo principal Al boss final Mejor dicho Debería volver A mi casa Si Si Debería hacerlo Che Tu madre Por andar Por andar Pajareando No me vendría mal Oli Oli No Hay una Unos orcos Que tienen unas dagas Que son como De colores Y esas son las que Envenenan Son las que debería Buscar Para matar Esta ¿Esta cuánto quita? No quita nada Esta weá Una mierda Oh No veo nada Hay más Caballo Debería irme Caballo, si Vamos a irnos en caballo Mira Y no tengo la silla A montar La 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 silla a montar Así que no pongo Y así nomás Bueno Eh Voy a cortar aquí Y cuando llegue A la casa Si Cuando llegue a la casa Voy a poner puto punto Por fin Por fin Hemos llegado Ahí estas caballo Mira, te voy a tener que matar Para que me deje la silla a montar Lo siento Necesito esa silla Hay caballo mejores que tu Tienes que aceptarlo Lo siento Y Bueno Con esto Con esta cantidad de niveles Voy a encantar mi espada de O mejor no Debería llegar a nivel 30 primero Bueno Vamos a dejar el punto aquí Ojalá se guarde Bueno No se porque no se guarda Cuando saco el puto Eh Aquí tengo la Si, tengo estas cosas inservibles Las cuales vamos a dejar por aquí Eh El encantamiento Porque con esta espada No voy a llegar a ninguna parte Si es que el encanto No me serviría de nada Esto No se como Como se puede hacer Si Se la Botas de oso Ok Son peores que estas Si Quiero ver Si Quiero ver Si son mejores Las que Tenia A ver Yo tengo mas comida Toda esta Quiero ver si son mejores Que las de Iron Comida Er Er Ok se hace esto Esto creo que te lo dropea el propio Ok Una pipa Como se hace una pipa Y la pipa Como se hace la pipa Ok no se hace como se hace la pipa Ok no se hace como se hace la pipa Perfecto Quizás esta la dropea No necesito nivel No necesito nivel Más que nada Nivel nivel Y yo creo que deberíamos hacer una casa fuera de esto Si yo Yo creo que si Luego subiré nivel Le encantará algunas cosas Y luego Esperen Dejen Bajarle esto Esto Ahí No se ve horrible Se ve horrible Esto ahí Se ve mejor o no Ahí hay un caballo Ahí fue donde morí La ultima vez No debería quedarme aquí De hecho Me voy a hacer una casa Para mi solito No se donde hacérmela Debería buscar Mordor Si Este capitulo no vamos a hacer a Mordor Así que bueno Voy a volver a la casa Voy a traer toda la comida posible Voy a dejar todas las cosas Que pueden ser importantes Voy a encantar la espada Con el nivel que tengo ahora Nada mas que eso Me voy a hacer estas cosas Si claro que si Pero no Lo voy a hacer Voy a encantar a nivel 8 17 Aquí Esto Chat mierda Me dio la wea mas mala Esperen No recuerdo Una de las weas mas malas creo que es Pero no recuerdo Que era exactamente Así que Vamos a ver Está A ver Aguda Ah si es buena buena Bueno De color no hay niveles que Me quedan Voy a encantar la picota Ahí No 4 6 8 7 9 Osea 8 7 Ya cuando me salgan Eficiencia 1 Not bad Not bad Bueno Luego de esto Vamos a Vivarnos comida Que sea esto Y esto Y esto Ahora si comenzamos nuestro viaje Oli Tu cerres la puerta después No me olvides después Vamos Bueno Voy a Creo que Esto Y esto Si Creo que se ve mejor Si No No lo se Voy a dejar esto por Aquí Aquí Ahí Creo que se ve Más Más hermoso Minecraft Bueno Lo que debería hacer ahora Era ir a buscar un caballo Si Y luego irme Cabalgando directamente Si ya Nigga Es un caballo nigga Sígueme mierda Sígueme no ¿Hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde voy yo? Eso Bien Te gané Te gané Mmm Chananana Nananana 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 Ah ok Con el chip frenas Caballo Bueno Las ventajas Creo que anda a la velocidad Como cuando No Para allá No Que estoy haciendo caballo imbécil Orcos A ver Debería quitarle más Si ahora les quito nueve y diez y ocho Dos golpes los mato Otro No Conmigo no Conmigo no Nivel tres con Solamente con cuatro esto Ya llegué a nivel tres Retrasado A ver Vamos En serio no voy a poder Saltar A ver de aquí puedo hacer Voy a saltar Salta mierda Bueno ahora si nos vamos Nananana Nananana Ok quiero saber que pasa si es que te meto al agua Eh ok Este caballo también parece que salió acuático y retrasado encima Puedo respirar bajo el agua Más hobbits Vamos caballo Volo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno no 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 me demore mucho en llegar aqui pero creo que es una construccion a ver quedate aqui caballo no te vayas porque tiene poca vida weon porque a ver que es eso Gondor estoy en Gondor siii ni mierda que Gondor creo que es la tierra buena y esto para que sirve R R para nada que son buenos o malos weon no voy a entrar no voy a subir por la escalera porque me pueden pegar voy a entrar por aqui a ver cofres 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 voy a entrar por aqui a ver no me viene a pegar no amigo dice que lejos no se dice que el king el rey volver al trono algún dia algo asi siii hola amigo ay son altos weon las que vearon son como un poco mas altos que yo si xb ven me hace crafteo me hace crafteo mandor estas miren tengo estas cosas estas botas a ver son muy fachas las voy a dejar asi mug también y me dieron una de estas las manzanas así que las manzanas no las lo mismo dejame sacar las manzanas si se 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 hay un segundo que si oh my god una daga de gondor meche mecheros silver coins no se para que son en realidad un arco y de flechas perfecto esto tambien lo voy a ayudar pero lo voy a echar en lo que es todas las armas y esas cosas estas cosas que no necesito por ahora las voy a dejar por aqui esto la madera estas cosas así todas las armas o no tias bienvenido a gondor odrich bienvenido a gondor mmm lo mismo y dice gondor sea grit con su guas bueno eh supongo que los mecheros que me dieron es para esto que son las cosas de las películas ahí eso perfecto y que pasa ep música no se encendio y ahora que dice lo mismo ok se encendio y ahora que mi caballo pues no pasa nada no importa no importa si iremos en la búsqueda de mordor perdon 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 ok me voy aqui hay una escalera oh perdon tiene 16 de vida no quiero matarlos porque no se lo que ok acabo de lanzar eso espero poder volver a recogerlo no no quedo que acabo de perder la la huella esa no importa y nos vamos caballito vamos a darte una manzana perfecto y nos vamos tierras mordicas y hay una casa hobbit al lado perfecto no perfecto en realidad de hecho creo que se ve mejor esto así en tercera persona porque así se por donde voy lo que debería haber hecho oh bájate a ver vamos a dispararles con las flechas que tengo por aqui oh te reboto we oh tiene un tiene como mas punteria esto si este arco mucho mejor que el normal ok encima esta de noche pero no importa porque hay esos bugs what bugs de de no se quiero mis flechas de vuelta gracias una casa de de esto a ver amigo yo lo que quiero son sus ores que son hermosos nada mas que sus ores los cuales deberian estar por aqui oh esto esta plagado de orcos no se ven ores por ahi y se ve como fallos graficos guay 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 yo creo que deberia este wean si y no se hace se cayo el wean imbecil muere gracias por el impulso amigo me pegan me pegan bastante harto lo que no me gustaria encontrarme aqui es a sauron que seria el dueño supremo de estas tierras me gustaria para nada encontrarme oh ese tiene oh oh no quiero morir tampoco ese tiene no tiene casco estamos en mordor si oh conche tu madre corre y de otro color sale hola permiso ahi se ven bueno gente dejaremos este capitulo hasta aqui eh las coordenadas de la cosa no se cuanto son pero es hacia el norte vamos solamente hacia el sur para no perdernos bueno dejaremos este capitulo hasta aqui no se cuanto llevaré grabando pero espero que les haya gustado llevo 71 orcos ya matados matados vamos a ver que tenemos de comida en la en la parte de la comida donde hay comida y tienen nombre los los hobbits vence like food de hobbit dice luce pies relucientes o algo asi la manzana no se porque me gustan las manzanas bueno lo dejare tobo like food de hobbits tobo tobo y lucy perfecto lo dejamos esto por aqui vamos a dormir aqui al lado del de lo que es el mordos para luego ir a atacarlo si es que moremos ir a buscar nuestras cosas aqui cerca porque son grandes son largos trazos los que hay que caminar entre entre los biomas porque asi va avanzando la historia bueno espero que les haya gustado este capitulo denle like si les ha gustado y por este hobbit te acabo de golpear ok se esta curando encima oh y acaba de cambiar el color del cielo oh my god corre bueno espero les haya gustado y adios gente del mundo ñe 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 con mis zapatos hermosos adios boton de mierda no te no te viva